Que su huella dejara es el rumbo La trayectoria de esta persona, de esta personalidad De esta figura de la democracia dominicana Que ha militado siempre en las mejores causas de este país Don Milton Ray Guevara es alguien que ha demostrado Con su nombre, con su trayectoria Que desde la dimensión de la política Desde la dimensión de la academia Del pensamiento crítico y científico Se pueden edificar los valores democráticos de un país Sobre él, de manera particular Siempre he destacado amplio sentido de admiración y respeto He tenido el privilegio particular de interactuar con él En distintos escenarios Trabajar distintas causas inclusive Y he visto sobre él siempre las mejores intenciones De que la República Dominicana De que este país tenga siempre un lineamiento sustentado Sobre la democracia y sobre la calidad de vida De la población en sentido general Sobre don Milton Ray podemos establecer muchas funciones Muchas actividades Muchos compromisos, proyectos y causas que ha asumido Y sobre todo en él podemos ver Como una figura puede ser Tanto para la sociedad civil Como para la causa política Pero también sobre lo que tiene que ver Sobre la protección La función que cada dominicano tiene De manera inalienable En lo que tiene que ver Con la protección de nuestra nación De nuestra identidad De nuestra dominicanidad En sus palabras Se puede ver claramente Cuál es el mejor de sus pensamientos La cristalización De sus verdaderas inquietudes Sobre esta tarea Esta tarea permanente De hacer y edificar patria Como significa Fortalecer y perfeccionar La democracia misma Don Milton ha señalado Y no es solo porque lo haya dicho el día de ayer Sino también en todo su quehacer Don Milton ha señalado Que la república dominicana Necesita tener Una actitud más Alineada A lo que es A lo que son los preceptos democráticos Que la formación De nuestra dominicanidad Tiene que ser En el empoderamiento De la defensa Los valores Que impone la democracia Y sobre todo Haciendo valer La identidad nacional En otros escenarios también Como lo hizo cuando fue reconocido Con honor y causa Por la universidad APEC También enarboló Planteamientos Con relación A lo que es La defensa De nuestra dominicanidad Y como inclusive Desde el tribunal Constitucional Se va a servir siempre Sobre el legado Que se ha generado Que se ha sustentado Sobre todo Con la sentencia 163.13 Sobre la dominicanidad Nuestra Y que Desde aquí Se elaboran Distintos elementos Que Ni en ninguna Otra parte De nuestra historia Se habían afianzado A título De oponibilidad A todos Los estamentos Del estado dominicano Los que son Los verdaderos Mecanismos Para proteger Y hacer valer Nuestra dominicanidad Esto es uno De nuestros grandes Problemas como sociedad Esto puede sonar Bastante Alegorero Tendencioso Como los quieran Tomar Cada quien Tiene su verdadera Opinión Pero en sentido real Con lo que es La Demarcación De nuestro país Esto es un problema Altamente Peligroso Y de alta Atención Para todo lo que es El futuro Inmediato De nuestro país Y por eso Aquí ha habido Personas Como es el caso De él mismo Como es el caso De otras figuras Que han estado En otros estamentos De la función pública Y que se la han Juzgado Por lo que tiene que ver Con hacer valer El sistema De nacionalidad De nuestro país Y esto Tenemos que asumirlo Pero esto se asume Sobre lo que el mismo Don Milton Señala Es empoderando A la ciudadanía Sobre cuáles son Sus verdaderos Valores Identitarios Cuáles son los derechos Y deberes Que tiene que asumir Cada dominicano Se nos habla mucho De derechos humanos Pero donde se nos habla De los deberes ciudadanos No he visto una organización Una ONG Centrada en los deberes ciudadanos Todo es derechos humanos Derecho 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 Y pero Nos vamos tanto Hacia la derecha Que nos olvidamos Que el camino Tiene otra Dimensionalidad Y por eso Tenemos que Afianzar esto Como una mentalidad En nuestras generaciones Venideras Y también Como lo manda La constitución Y que el propio Don Milton Se ha Ha hecho De todo Para que Desde los distintos De las distintas Gestiones Del ministerio De educación De la república Dominicana Que le ha correspondido Mientras Él ha sido Presidente Del tribunal Constitucional Desde ahí Se ha Se ha fallado En hacer valer Que la república Dominicana Tenga Dentro de su Currículo De manera Eficiente Precisamente Una La docencia Con respecto A la constitución Y el pensamiento Duartiano Y esto Aparentemente Solo Solo En la gestión Del señor Roberto Furcar En donde Se enarboló Cátedras Ciudadanas Cátedras Sobre Los valores Ciudadanos Es que entonces Se establecieron Ahí Distintas Líneas En función Precisamente A lo curricular Para Promover En formación A nuestras Futuras generaciones Pero Eso ha quedado Así Eso no ha tenido Ningún tipo De Atención Ni prioridad Aquí Pasan Los momentos De Epopeya De nuestro País De lo que Significa Tener Bueno O malo Imperfecto O no La sociedad Actual Que tenemos Y obviamente La mayoría De nuestra Población Y de nuestros Jóvenes Están Desconectados De estos Elementos Que significan Que han sido Punto de inflexión Para hacer La patria Que tenemos Hoy en día Y eso es Una de las Grandes Preocupaciones De figuras Como La de Don Milton Ray Guevara Obviamente Valorar Siempre Reconocer A figuras Como esta Se reconoce El país Se reconoce De que es Posible Tener hijos Como Milton Ray Guevara Que la patria Puede contar Y puede Seguir También Edificando Y forjándose Sobre Compatriotas Comprometidos Personas Que donde Desde donde Quiera Que han tenido El privilegio De tener Alguna función De liderazgo En este País Tanto Como senador Como en la Sociedad Civil Como embajador Como funcionario Como presidente Del tribunal Constitucional Don Milton Ray Guevara Realmente Es Una figura Para el post Estandarte De la democracia Y de la identidad De la república Dominicana Rumbo De la Man